Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños, con nuestras niñas en los colegios, en las universidades porque la llamada Iglesia de Satán es una realidad, amados hermanos. Esta llamada Iglesia de Satán logró legalizar sus actividades perversas el día 30 de abril del año 1966 en la ciudad de San Francisco, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y a partir de allí comenzaron a expandirse por Canadá y por todo el resto del mundo. Hay poder en el nombre de Jesús. Esto es algo que el pueblo de Dios no debe ignorar porque como ustedes saben, nosotros como hijos de Dios no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. El plan perverso y diabólico del anticristo ya está en marcha y necesita personas que ejecuten sus perversas intenciones. Así que les recomiendo que vean este video hasta el final. Bendiciones para todos. Soy el pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy estaremos hablando de la Iglesia de Satán y sus perversas intenciones. Pero antes me gustaría sugerirte si es primera vez que ves uno de mis videos que te suscribas a mi canal de YouTube Pastor Emilio Blanco. Además actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera aprendamos juntos de la palabra de Dios. Si deseas bendecir nuestro ministerio, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video y darle like. He tomado del mismo Wikipedia la doctrina que estas personas predican en sus llamadas Iglesias Satánicas. Usted mismo lo puede buscar para que vea que lo que le estoy diciendo es totalmente cierto. Leamos literalmente lo que ellos mismos han subido al Wikipedia. La Biblia satánica acusa abiertamente al cristianismo de ser una plaga en la tierra que atemoriza, reprime y no permite pensar libremente a millones de personas. ¡Qué barbaridad, amados hermanos! Esto es precisamente lo que el diablo quiere transmitirle a millones de personas. El enemigo quiere sembrar esto en niños, niñas, adolescentes, adultos, ancianos. ¿Y saben para qué? Para que lo adoren a él, haciéndole creer a las personas que él sí les va a dar una libertad plena. Pero el diablo lo que realmente quiere es engañar a millones de personas para que lo acompañen a él al lago de fuego, la eternidad. Y lo peor es que lamentablemente lo está logrando, porque hay millones de personas que cada vez se vuelven más desobedientes a la palabra de Dios, se vuelven rebeldes, impíos, pecadores. No quieren saber nada del Dios Todopoderoso y eso es realmente lamentable. Los miembros de esta llamada iglesia satánica dicen abiertamente que ellos son adoradores del diablo. Por lo general, estas personas usan muchos tatuajes en su piel alusivos a todo lo que tiene que ver con Satanás. Y sus líderes no tienen temor alguno de timbrar hasta sus carros o sus vehículos con el nombre de Satán. Una cosa totalmente perversa y diabólica, amados hermanos. Los seguidores de esta secta satánica se sienten orgullosos de ser adoradores del diablo. Y lo peor es que eso es lo que siempre ha querido Satanás, que lo adore. Eso fue lo que quiso hacer cuando estaba en el cielo, que lo adoraran a él, que le rindieran culto a él. Quiso ser semejante a Dios y eso es imposible porque nuestro Dios es único, inigualable e irrepetible. El único digno de ser adorado es nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. Es por ello que Satanás fue expulsado del cielo. Él y todos sus demonios que se rebelaron contra Dios. El Señor los reprenda. Vamos a Ezequiel, el capítulo 28 y el verso 14 al 19. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Todos los que siguen a esa llamada iglesia satánica hay que recordarles lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Isaías el capítulo 14 y el verso 12 al 15. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Al Dios de esta iglesia satánica que está escrito con D minúscula y que ellos adoran. Está caído, está derrotado y solo le espera el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a Apocalipsis el capítulo 20 y el verso 10. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Amados hermanos, lamentablemente todos los seguidores de Satanás tendrán su parte junto a él en el lago de fuego si no se arrepiente. Vamos a la palabra de Dios en Apocalipsis el capítulo 20 y el verso 12 al 15. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos los que adoran a Satanás están perdidos. Están haciendo el peor negocio de su vida. Pero por el contrario, los que adoramos y servimos al Dios Todopoderoso, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, podemos decir abiertamente que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si te ha gustado este video, no te olvides darle like, suscribirte a mi canal Pastor Emilio Blanco, además activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera aprendamos juntos de la Palabra de Dios. También me puedes seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook como Pastor Emilio Blanco. Y si deseas bendecir nuestro ministerio, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video y darle like. Bendiciones para todos. ¡Gracias!